4.5 4.5 5.5 ¡Los papas, puzvvvvvv청vvvv203bhub3vv2vcbhubbqbdxb$ ¡Los papás en Señor! ¡Los papás en Señor! ¡No está aquí llevarme uso! ¡Cvale deрь y下來! ¡Los papás en Señor! ¡Hacen mintido! ¡Vamos a grabar! ¡Vamos a grabar! ¡Ahora más que grabé! ¡Más que grabé! ¡Sai, sai, 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 sai! ¡Vai, vai, vai, vai! ¡Vai, vai, vai! ¡Vai, va, vas, va! ¡¿Fuga does Orcán, y Borrinha?! ¡Ater vídeo! ¡Sai, ate, vío joabra! ¡Ater vídeo! ¡Ah furga, car re! ¡Ah furga! ¡Eva a que grabou! ¡Fuey noic! ¡Vin a la voz, fuey noic!